Bueno chicos, hoy no tenemos solamente uno de los teléfonos más codiciados que es el Z Fold 3 sino que tenemos los dos, tenemos también lo que es el Z Flip 3 dos teléfonos que se ven preciosos con unos detalles geniales que les vamos a ir contando en todo este video después de esta intro como les decía chicos tenemos dos teléfonos que son realmente hermosos tenemos lo que es el Z Flip 3 que para lo que se estén preguntando de repente este telefonito va a venir en tres colores en lo que sería crema que es el que tenemos con nosotros, el black y también el green mientras por su contraparte lo que sería el Z Fold 3 va a venir lo que sería el Phantom Black y el Phantom Silver Bueno vamos a hablar un poquito más de estos dos celulares porque creo que es necesario, es justo y necesario que hablemos de ellos y para hacerles en serio una breve intro de los mismos, el Z Flip 3 va a venir en dos versiones, en lo que sería la versión de 128 GB y de 256 GB pesa apenas 183 gramos, o sea que realmente se siente bien a mi algo que me parece genial de este celular es como aparte de que se abre y tenemos un celular pleno es bastante chiquito y muy cómodo para poder llevar a cualquier parte, que entre en cualquier bolsillo hasta poner en el bolsillo trasero de nuestros jeans o lo que sea y que se queda totalmente oculto realmente es genial ojo que este telefonito viene con lo que es el Snapdragon 888 que ya incluye lo que sería 5G y una batería de 3300 mAh mientras que lo que sería el Z Fold 3 viene en la versión de 256 GB con un peso de 271 gramos genial también, precioso es hermoso lo que sería este celular con acabados en negro mate en lo que sería la parte de atrás, en los costados y lo que sería en el interior así un poco reflectivo tal vez un poquito con un poco de brillo pero preciosísimo también cuenta con lo que es el Snapdragon 888 que si comparamos con la versión anterior con lo que sería el Z Fold 2 tiene una mejoría de 13% de lo que sería la CPU 27% de GPU y 60% del NPU y por si fuera poco una batería de 4400 mAh así que tenemos dos celulares que tienen un muy lindo acabado que tiene ese aspecto realmente de un celular premium de un celular corporativo de un celular que realmente puede llenar cualquier hueco que estemos buscando porque son ambos muy lindos ahora si hablamos un poquitito de lo que serían estos celulares vamos a hablar un poquito de lo que son las pantallas realmente hay un avance pero tremendo abismal en lo que serían estos dos celulares porque ambos ya cuentan con 120 Hz si bien antes el Z Fold 2 tenía 120 Hz cuando abríamos el teléfono ahora también contamos con 120 Hz cuando el teléfono está cerrado o sea que esto es realmente un incremento tremendo una potencia tremenda para lo que sería el celular y también lo que sería el Z Flip 3 que ahora también es 120 Hz y una pantallita mucho más linda creo yo de lo que es el antecesor de este celular tiene unos detalles a mi me encanta cuando se enciende y ahí pueden notar como ese encendido me encanta lo elegante que se ve cuando estás encendiendo o viendo tus notificaciones es genial en lo que sería el Z Fold 3 la pantalla que tenemos cuando está este cerrado sería un Gorilla Glass Victus o sea que uno de los más resistentes que ahora mismo en el mercado y cuando abrimos tenemos lo que es el Infinity Flex Display verdad que es una locura es realmente precioso y honestamente algo que también me encanta muchísimo de estos celulares es la robustez que hay al abrir estos celulares porque se siente sólido se siente que en la posición que yo ponga esto se va a quedar ahí sujetando y me parece genial escuchen este sonido perfecto perfecto todo lo que tenga que ver con este celular si de repente queremos poner sobre la mesa o algo de estilo porque tenemos una llamada tenemos alguna reunión está pero perfecto lo que es esta pantalla y obviamente el Z Flip 3 no se queda atrás es la misma cosa se siente muy bien lo que es la robustez de las bisagras como esta es más delicado parece cuando cuando se cierra verdad que apenas se escucha tiene también lo que es que se pueda quedar en cualquier posición como para que nosotros podamos hacer lo que queramos con este celular ya no tenemos que preocuparnos por poner algo ahí para cataje que se quede ahí realmente es muy loco lo bien que están haciendo de estos celulares a los chicos de Samsung porque es genial y un cambio que me parece también genial con lo que es sobre todo el Z Fold 3 porque en este caso tenemos lo que es una pantalla que se expande y que es mucho más grande también tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas cuando está cerrado y 7.6 cuando está abierto y en lo que sería el Z Flip una pantalla de 6.7 pulgadas que esto es es una locura es precioso realmente es imposible no enamorarse de estos celulares y ahora algo muy loco que pasa con lo que sería el Z Fold 3 es algo que a mí de menos me parece genial porque realmente al tener una pantalla tan grande hacía falta algunos ajustes en el Z Fold 2 teníamos lo que era cuando entramos a los menús y el menú era pleno se veía en toda la pantalla y tenía que uno picar en cada una de estas opciones como para que vaya a lo que queremos ver y ahora el nuevo UI que implementan justamente con el Z Fold 3 es que te divide la pantalla como para que sea más fácil usar con una mano estos celulares para que sea mucho más práctico de repente porque obviamente estamos hablando de un celular que es muy grande y de repente no podemos usar las dos manos entonces que te separe esto el menú en la izquierda que te dice ok vos querés abrir esto esto aquello y después te sale a la derecha cuáles son las opciones que te da este menú es fantástico les juro que desde lo que fue el Z Fold 1 hasta lo que es ahora es increíble como todo esto está evolucionando cada vez más y es lindo realmente tener la suerte de poder ver estos cambios y poder ir contándole también a ustedes un poquito como para que sepan realmente si vale o no vale la pena todos estos cambios que vamos notando en lo que sería el lector de huellas en lo que sería para desbloquear el celular sigue estando en los laterales derechos está muy cómodo realmente me parece que si uno está agarrando el celular es el lugar correcto también podría estar atrás porque creo que uno tal vez atajaría así el celular pero está genial me encanta que esté en el costado honestamente y hasta ahora no estoy encontrando aspectos negativos de los celulares porque realmente hicimos muchas pruebas con ambos más que nada con lo que sería el Z Fold 3 en contra de un Z Fold 2 como por ejemplo comparación de cámaras que bien obviamente les voy a comentar que lo que sería el Z Flip 3 tiene cámaras duales de 12 megapíxeles y una que sería la selfie cámara que es la que tenemos siempre de forma frontal cuando agarramos el celular de 10 megapíxeles y en lo que sería el Z Fold 3 tenemos también una mejoría la verdad esto si bien tiene 3 cámaras de 12 megapíxeles en lo que sería la tercera cámara la cámara de teleobjetivo ahora ya cuenta con estabilizador de imagen óptico hicimos comparaciones con lo que sería un Z Fold 2 realmente se ven bastante bien tienen una misma casi calidad de imagen obviamente con las fotos que estábamos quitando no es donde vamos a usar mucho este teleobjetivo ahora con el estabilizador ya de imagen pero realmente son preciosos no son probablemente las mejores cámaras para eso de repente podemos encontrar en una serie S verdad que ahí sí encontramos cámaras mucho más potentes pero para lo que son estos celulares que la idea es realmente que vos estos uses para otro tipo de cosas pero no se queda atrás para nada de hecho pueden ver acá estas dos fotos que quitamos que son hermosas eso no había luz básicamente solamente las luces que tengo en mi cuarto ninguna luz potente de afuera o reflectores nada por el estilo se acaban bastante bien honestamente muy lindas las fotografías podemos quitar con este celular y sigamos lo que son las cámaras frontales que como le dicen los chicos de Samsung esta es la de selfie o sea que lo que ustedes van a usar es cuando el celular esté cerrado esta de 10 megapíxeles y cuando esté abierto ahí es donde tenemos nosotros un downgrade por así decirlo una cámara un poco más baja de lo que sería la Z Fold 2 que antes tenía una de 10 megapíxeles y ahora tiene una de 4 megapíxeles y antes que ustedes digan ay pero por qué tenemos una de 4 megapíxeles antes de una de 10 les voy a comentar por qué ahora este celular trae lo que es el under display que esto básicamente es que tenemos una cámara oculta debajo de lo que sería el display con píxeles como para que uno en el momento de jugar sus videojuegos favoritos que veas tus películas favoritas tus youtubers favoritos cuando vos estés haciendo todas estas cosas veas totalmente plena la pantalla y es increíble honestamente es una de las cosas que más me maravilló de este celular porque si viene con todas las otras versiones anteriores nosotros estamos acostumbrados a que esté el notch ahí en el medio ver ahí tapa tal vez nunca te diste cuenta tal vez si te diste cuenta pero si tapa o sea te choca que esté un agujero en el medio y en este caso no tenés nada de eso realmente vas a poder disfrutar de tus videos vas a poder enfocarte en tus videos vas a tener una inmersión tremenda cuando estés jugando tus videojuegos favoritos cuando estés jugando Free Fire Fortnite Call of Duty lo que sea vas a sentir realmente esa inmersión de que estás totalmente viendo completamente y usando a full tu celular es realmente precioso es honestamente una de las cosas que a mí me harían comprar este celular o sea me encantó poder jugar Call of Duty ver un poquito cómo eso se veía completamente hasta puse algunos videos míos de mi canal y era una experiencia nueva y me parece que es definitivamente uno de los features más importantes de este celular a menos para mí y también obviamente este celular de repente porque tiene una de 4 megapíxeles también uno dirá bueno es que a ver si nosotros usamos así este celular y ponemos esto para hacer reuniones o para cualquier cosa está bien está más que genial para tener nuestras reuniones para que nos puedan ver y como les comentaba antes que puedas dejar nomás ahí el celular que se te vea y que tengas las manos libres que no tengas que depender de un trípode o de poner las cajitas ahí detrás para que te ataque el celular así que man olvídate está genial pero aparte de eso chicos este otro test que hicimos es probablemente algo que les va a volar la cabeza así que ahí vamos bueno chicos cambiamos un poco de escenografía porque a ver esta situación puede pasarles en su casa si estás en tu casa viendo tu youtuber favorito que te cuente un poquito de las peculiaridades de cada celular auricular de algo viene de repente esa mano torpe ese joven anfuad que se acaba de despertar y no sabe que pasa y ups no man se me cayó se me cayó agua sobre el celular pero ojo este celular ya tiene lo que es IPX8 que significa eso el agua no le va a no está ni una forma de hecho ahora está totalmente mojado ustedes dijeron que acaba de caerme el agua encima y porque no un poco más de agua el celular sigue funcionando yo puedo seguir tocando la pantalla me funcionan todas las cosas sin ningún tipo de problema de hecho volvemos al video original y seguimos viendo como si nada y eso es una de las cosas de las mayores cosas que trae justamente el Fold 3 de Samsung que ya tiene IPX8 para poder disfrutar de todo sin problema esto no significa tampoco métanse al mar y nadie con el celular pero esta clase de incidentes ya no van a ser un problema con su celular con su Z Fold 3 es demasiado épico nunca en mi vida pensé que iba a poder mojar uno de estos celulares y que encima sobrevía porque si bien este celular es genial tenía sus delicadezas entre ellas era que no podías sumergir o mojar y ahora esa delicadeza para afuera porque ahora como les comenté este y el Z Flip 3 son IPX8 ahora entre algunos testeos más que quisimos hacer tal vez para comparativas de repente en lo que eran el Z Fold 2 y el Z Fold 3 ya que tuvimos la oportunidad de tener ahí es que queríamos ver qué tal lo que serían los módulos de la cámara pues estos módulos si bien al principio eran cada vez más grandes ahora se van achicando un poquitito más queríamos probar un poquitito qué tanto tambaleaban si poníamos sobre la mesa y que esto de repente haga algún tipo de rayones o que se lastime un poquitito que haga sus golpecitos y honestamente muy poco el tambaleo de por sí de ambos celulares un poco más leve tal vez en lo que era el Z Fold 3 porque se achicó mucho más el módulo en comparativa a lo que era el Z Fold 2 pero genial realmente que vayan mejorando y que vayan a ver este celular tiene que ser elegante y definitivamente este nuevo módulo es elegante es todo el celular es una una esencia distinta nosotros también quisimos hacer un testeo porque si estamos diciendo que tiene el Snapdragon 888 que es una mejoría del 13% del 27% etc queríamos ver si es que esto era cierto o si podíamos notar al menos entonces lo que hicimos fue poner el Z Fold 2 el Z Fold 3 al lado poner a ambos Call of Duty uno de los juegos que tal vez son un poquito más pesados dentro de lo que sería el mobile abrimos al mismo tiempo como pueden notar y definitivamente se ve esa mejoría se ve que es un poco más rápido entonces obviamente nos quedamos satisfechos al saber y creo que también es importante para mostrarles a ustedes que hay esa mejoría que el celular tiene un mayor rendimiento y que mejor forma que para nosotros los gamers de ver si es que nuestros videojuegos favoritos realmente funcionan de esta manera y ahora como bonus ya que estamos hablando de estos celulares unos celulares que tienen el under display que no vemos ya directamente la cámara no hay un notch que esté en el medio que ya estamos hablando también de lo que sería jugar con más inmersión que ya parece una tablet prácticamente este celular y que definitivamente me parece que es mucho mejor que tener una tablet porque así al menos puedes tener tu celular de forma normal y después cuando estás jugando videojuegos tú aquí abrís y tenés realmente al mango todo 120 Hz es una locura quisiera tener uno no creo que lo tenga pero me encantaría tener uno pero como bonus como les decía y esto lo pueden ver en cualquier celular verdad porque Xbox te da ahora la integración de poder ver en cualquier celular pero se ve genial en esta pantallota enorme como para que vos puedas linkear nomás directamente a tu Xbox y en vez si alguien está usando la TV o lo que sea que vos puedas usar tu celular como pantalla es precioso es realmente más que recomendable me volví pero loco al probar este jueguito que es Hades verdad que olvídate es realmente una preciosura poder hacer esto pero bueno chicos eso fue todo si quieren hacer una consulta algo que se me ha olvidado por favor nos olviden de escribir en los comentarios yo soy Amfuer y nos vemos una próxima semana bye y nos vemos